Casas que están para caerse, padres que no tienen con qué alimentar a sus hijos y amenazas de grupos armados ilegales en la condición de vida y abandono en que se encuentran los habitantes del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Nada saca al municipio de la miseria. Su historia es la radiografía del peor de los abandonos. Informe especial. Yo estoy dentro. Cambiamos el pensamiento. Eso fue en el pasado. Ya estamos en otro tiempo. Lo que queremos es evolución. Que el que llega a la alcaldía los haga de corazón. Con pasión. Que se comprometa con el pueblo y que los puentes palantínticos sean todos de concreto. En elecciones nos prometen, más no se comprometen. Y así es que ellos violan nuestros derechos. El retraso es evidente, eminente, contundente y no nos ponemos la mano en el pecho. Nosotros tenemos el río, mira, pero mira, el agua llega una vez al mes. Es un problema que se puede resolver y eso es lo que cada cuatro años nos prometen. Somos víctimas de nuestro propio invento. Son los mismos reencarnados en otros cuerpos. Es el dinero que les interesa y mientras tanto tu mago se sumerge en la pobreza. Con más problemas que la capital. Porque el alcalde que llega solo se quiere lucrar. Si es posible cambiar nuestra situación es un derecho que tenemos por obligación. Si estamos como estamos es por culpa de nosotros. Porque en todas las elecciones siempre vendemos el voto. Gana el que es más págil, amor alta por el suelo. Nos importa poco lo que pase con el pueblo. Reaccionemos. No se siente duele lo que pasa, ponte la mano en el pecho. El objetivo es corregir todo lo que está mal hecho. Las mismas mentiras ya se quieren que les crea. Por lo menos ofércense para darnos mentiras nuevas. Está más que claro que sus promesas son fecas. Prometen de todo pero menos bibliotecas. ¿Qué es esa? La salvación a nuestra situación. Que los mandatarios invirtieran en mi educación. Ellos lo saben, por eso no estás en su cronograma. Porque con un pueblo oculto ellos ardirían en llamas. Lo dijo Cáncer pero y la verdad no está de más. Mano arriba tu maqueño que los buenos somos más, más. Ya no nos van más a doblegar. Es lamentable lo que toca hacer para poder laborar. Dime, ¿cómo es posible que para trabajar pese más la palanca que el título profesional? Suele pasar a diario en el hospital. Enfermeras que ni una vela te saben canalizar. Porque contratan gente sin título y experiencia. Y los usuarios sufrimos las consecuencias. Lo que les digo ustedes ya lo saben. Y está claro que tu mano estanca a los profesionales. Aunque no duele nuestra cruda realidad. Para el que no esté en la política no hay oportunidad. Cada cuatro años se les ve aguantando sol para poder obtener así un contrato de tres meses. Espero con el tiempo la conciencia no te pese. Y no llores cuando no te hayan pagado varios meses. Dime pa' qué existe la casa de la cultura. Si a nosotros los artistas nos tratan como basura. Con pataña, cizaña y musaraña. En carnavales no contratan ni a los que le hacen campaña. Un voto vendido es igual a un pueblo jodido. Tu presente es el futuro de tus hijos. Ya conocemos sus intenciones. Nos faltan recursos porque nos sobran ladrones. Nos aprendemos de los errores. Nos apreciamos las experiencias. Tumaco rumbo a la decadencia. Sabe que es lo que nos falta. Sentido de pertenencia. De nuestro presente estamos hartos. Con la corrupción, Tumaco y su contrato. Entonces si te duele lo que pasa. Ponte la mano en el pecho y di. Yo soy de Tumaco. En nuestro presente estamos hartos. Con la corrupción, Tumaco y su contrato. Entonces si te duele lo que pasa. Ponte la mano en el pecho y di. Yo soy de Tumaco. 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 Yo soy de Tumaco.